En el Teatro de Tulpide, en la ciudad de Santiago de Querétaro, inaugurado en la era de 1853, con gran pompa y la presencia de un señor fiscal. Hemos venido a esta plaza para actuar en él, obras que ensalcen a la realeza de un afroecano que he escrito yo, para dar alientos al hoy de educado interior de Fernando Maximiliano de Asburgo, y que no ha de estrenar ciudad. Estamos en el Teatro, sentados junto a mí, Mariana Cañete, Mariano Almonte, Concha Méndez y Juan de Mata, con un brazo en castillo que se ha vuelto un héroe por haberle robado una gallina a los imperialistas. Angelica Soto y Frías se ausentan, se ausentan porque a su padre no han puesto preso por colaboracionista. Dicen que lo que suena la vida. Vamos a ver esto. Atención maripos, todos a la voz, todos estribuos, suelten, amarran. El silencio, dulce ángel, el silencio. La musa de la escritura baja cuando no se ve atropellada por el bullicio. Pero yo no me daré a las nueve. Me gustas.